Vuelve otra vez, vuelve otra vez Es el grito de amor que entre llanto y dolor Oigo todas las noches Vuelve otra vez, vuelve otra vez Que se nota en tu voz que le pides a Dios Que él también te perdone Pero yo que conozco tu amor Y que sé lo que tú puedes darme en la vida ¿Cómo te voy a querer Si a través de tu amor conocí la mentira? Pobre de ti, pobre de ti ¿Cuántas veces te oí sin piedad repetir? Tú naciste sin suerte Y hoy ya lo ves, vuelves a mí A ofrecerme ese amor Que le dio un corazón Tres heridas de muerte Pero yo que conozco tu amor Y que sé lo que tú puedes darme en la vida ¿Cómo te voy a querer Si a través de tu amor conocí la mentira?